Ay, Anita, dame tu amor, en prueba de mi cariño, contigo me voy a casar, en prueba de mi cariño, contigo me voy a casar. ¿Qué será de mi chiclayana que anda vendiendo por la calle real? ¿Qué será de mi chiclayana que anda vendiendo por la calle real? Agitando su pañuelo, enseñándome a acariciar, agitando su pañuelo, enseñándome a acariciar. Imagínate, chiclayanísimo, está con nosotros, Mauricio Fernandini, bravo. Siempre me chapa, siempre me chapa. No puedo, no puedo, no puedo contenerme. No puedes contenerme, ya te quedaste con los labios pintados, te quedas así, ¿eh? Quédate así. No, pues te voy a quitar, porque si no, no, que otro no. Otro, otro chape, ¿no, Marilón? Con otro se va. Con otro se neutralizan las cosas. Mauricito querido, mira, lo hemos hecho cantar a Marco Tondero, marinera, perdón, marinera norteña, todo con tal de que estés feliz, de que te sientas en tu casa. No, estoy encantado, escuché los acordes de la cortina musical de 20 Lucas. Qué lindo, ¿no? Me siento ahora Mauricio Tucutín. Mauricio Tucutín. Lo han hecho lindo, chicos. Están los lindos. Estupendo. Oye, por favor, vienen ensayando ese tema hace 20 años, ya no podía quedar normal. No, que se cuiden los cubanos que son los originales. Lo han hecho en un ratito, tú sabes, y bien, qué bacán. Bueno, no, un ratito, desde unos días atrás, pero la idea era esa. O sea, bueno, estamos en eso, pues, en hacer unas cosas un poquito diferentes. Está lindo tu programa, linda la bienvenida. Me siento encantadísimo de estar contigo. Sabes del afecto que te tengo hace tanto tiempo. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, tú te has convertido, querido... Que lo manifiesto con picos. Sí, yo sé. O sea, no te vas a librar de otro, ¿ah? No, no. Por favor. Últimamente me he vuelto, no sé, así... Muy recatada. Sí, me he vuelto pudorosa, no sea la viejez... ¿Ves? Como diría mi papá. Cuando deberías ir al contrario. Al contrario, no deberías soltarse las... Bueno, vamos a mencionar que Mauricio, pues, es el hombre, orquesta, sí, ¿no? Es periodista, tienes un programa de cocina, sabes, de gastronomía. Eres un cibarita, porque además no solo a cibarita se les llama a los que gustan de la buena comida, no sé, sino del placer de las cosas, ¿verdad? Un hedonista, ¿no? Claro, un hedonista, porque el cibarita también es un amante de todas las cosas ricas, todos los placeres de la vida, en una palabra, ¿verdad? Un amante de la buena vida con poco billete. Exacto. Como que no es necesario a veces, este... Efectivamente. Y además... Estar torturándose por la plata y disfrutar de lo elemental de la vida, de lo cotidiano. De lo cotidiano. Y para ti ya es cotidiano bailar marinera bandido y ser campeón nacional e internacional de marinera. Gracias. Norteña, bravo. Gracias. Bueno, como que puso la cerecita así al coste. Cuéntanos, ¿cómo se da esto de que llegas... Tú naciste en Chiclayo, ¿bien? Exacto. ¿Cuándo llegas a Lima? ¿En qué año? En realidad veníamos frecuentemente porque mi familia estaba como fraccionada, tengo muchos tíos en Lima, íbamos, veníamos, pero me empiezo a trasladar a Lima por razones profesionales. En los veranos tenía que hacer prácticas profesionales como muchos universitarios. Y entonces empiezo a relacionarme con la ciudad de Lima, a hacer mis prácticas acá. Y ya me instalo en el año 89 porque conseguí una posición laboral en Panamericana. Y me quedé hasta el día de hoy. ¿Y hacías tus prácticas también en algún diario, me parece? En la República. En la República, ¿verdad? Sí, ahí fueron las primeras. ¿Y qué fue primero? ¿Buenos días Perú, Panorama o este...? Primero fue 24 horas, luego fue Panorama, luego Buenos Días Perú. En Panamericana estuve 10 años y pasé por muchos programas periodísticos. Pero sí, bueno, a tu pregunta es que al nacer en Chiclayo, como tú bien sabes, allá se camina y se baila marinera, es muy natural. Seguro. Muchos amigos de Lima están como que asombrados, ¿no? Pero en el norte, bautizo, matrimonio, hasta velorio bailas porque es, no sé, parte de la cultura, ¿no? Claro, claro que sí. Y mi vocación genuina creo que era la danza. Entonces, mi papá sabiamente, como no había una escuela de ballet clásico ni de danza moderna en ese entonces, en Chiclayo optaron por ponerme en clases de marinera. De marinera. Cosa que disfruto muchísimo hasta ahora. Y dime, hablando de lo otro, del periodista, de Mauricio... Tan temprano vamos a hablar de lo otro. No, de lo otro, otro, después. De lo otro, otro, más tarde. De lo otro, otro, más tardecito. Ya cuando sea, después de la, después de la, después de la, después de la hora del planeta. A ver la luz. Aunque a la hora del planeta nos hubiera, nos reía mejor, más romántico, ¿no? Más romántico, ¿no? No importa. Todo a ver la luz. Con luz igual no pasa nada. No somos tan pudorosos. Escúchame. Más luces, como un reflector. Quiero ver todo. Déjame ver. Mauricio, para pensando en eso nomás, Mauricio, por favor. Cuando te veo, ¿ah? No creas que todo el tiempo. Ya ves, no te digo que este se... Algo desencadena, se imita. Honestamente que no es todo el tiempo. ¿Será mi cuerpazo? ¿Será que todavía me han hablado que soy un membrón? O que te siento tan maniobrable, ¿no? Que todas mis fantasías podrían ser así ejecutables. Aguanta con tus fantasías que nos vamos a botar del canal. Aguanta un ratito. Para hablar marinera contigo te puedo alzar en un paso, ¿no? Escucha, aguanta, espérate. Un puntitaco sabroso también. Por favor, suena la campana, empiura. Empiura. Empiura, tú estás estudiando periodismo, ¿verdad? Claro. Este audio te trae algún recuerdo. A ver, por favor, lánceme el audio porque si no se me va a lanzar él a mí. A ver. Una profesión que se vive intensamente cada día para que usted esté informado. Hechos el pulso de la noticia. Un equipo ágil, oportuno y objetivo para entregarles diariamente un periodismo responsable. Hechos el pulso de la noticia. El primer noticiero en el que trabajé en mi vida tenía 19 años. Y fui, bueno, todo, ¿no? Redactor, presentador de noticias, pero tenía 19 años. Era América Televisión, un canal regional descentralizado y en la universidad habían avisos para aplicar a las posiciones del noticiero. ¡Qué bárbaro! O sea, lo tengo presente y lo recuerdo con mucho cariño, pero no pensé que tú llegarías a ese dato de mi vida. ¿Quién te ha dateado? No, no, a mí no. A la producción, no, no. 20 lucas, ese dato te lo dan por más, ¿ah? Los felicito. No, tú estás mal. Sí, recuerdo con mucho cariño Rolando Rodri, Silvana Valariz, era un universitario, estaba haciendo el segundo año de carrera de Humanidades y Comunicación y chambeaba en un noticiero de Piura. Y bueno, vamos a ver. Ese fue mi primer contacto con la tele. Y vamos a apreciar, ¿todavía no? Bueno, vamos a aguantar, bueno, vamos a aguantar un poquito ese asunto. Perfecto. Tú me comentaste, no, me comentaste ahí, estábamos en el camerino, me comentabas que en el estudio, cuando estabas estudiando, mejor dicho, periodismo, pues te ayudó mucho alguien. ¿Qué persona te ayudó? Mira, la persona que en realidad, recuerdo con gratitud y enorme cariño, no solo por mi carrera periodística, porque si no es que le tengo una gran admiración, es Carmen Ibáñez de la Piedra. Es una tía que es periodista, que también ha hecho televisión y que hizo de puente entre la universidad y el mundo real. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer, justamente, eso entre esto y el mundo real, que es la franja electoral. Ese es el mundo real, señores. Vamos con la franja electoral. Vamos. Estábamos, pues, con lo de tu tía. Carmen Ibáñez de la Piedra. Carmen Ibáñez de la Piedra, sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escucharla? A ver, aquí, en este VTR. A ver, adelante. Resulta que cuando Mauricio terminó la Universidad de Piura, terminó la carrera de Ciencia y Comunicaciones, no había todavía hecho prácticas. Y yo recibí la visita de Chocha, mi prima hermana, y de Chano, el padre de Mauricio, que vinieron con Mauricio a mi casa para pedirme que lo oriente en su futura carrera periodística. Bueno, entonces, yo le dije, lo primero es trabajar la calle, salir a la calle, reportear, practicar, y eso solo lo vas a conseguir en los medios. Entonces, se lo presenté a Humberto Castillo Anselmi, gran reportero y redactor de la República, y ahí practicó con él todo lo que fuera redacción. Él le enseñó. Y con Delfina Becerra, que ahora es editora del peruano, en ese momento Delfina estaba en el Diario Popular, como directora o editora, no recuerdo bien. Y lo tomó a su cargo, le daba comisiones, y así empezó, practicando. Y luego, yo lo presenté en el Canal 5 a Hugo Chauca, le hicieron una prueba, y Hugo Chauca quedó muy contento, y empezó a practicar, a hacer noticias, después estuvo Manorama. Siempre me gustó de Mauricio el querer independizarse, el querer ser productor de sus propios programas, el buscar siempre lo más difícil. Lo que siempre me encantó de él fue querer destacar, pero esforzándose, y venciendo los obstáculos. Es una persona humanamente muy sensible, muy respetuosa de los demás, un periodista que siempre supo defender el periodismo per se, ¿no? Mi querido Mauricio, me alegro que Cecilia Barraza dedique un programa a parte de tu vida, tu joven vida tan llena de experiencia, y tu vida de periodista plena por el esfuerzo y los grandes logros. Tu tía Carmen te quiere, te respeta y te admira. ¡Bien! Carmen, un saludo para Carmen Ibáñez, gracias. Bueno, para mí es la venerable Carmen Ibáñez, sabe que la adoro. Si algo define mi personalidad es que soy una persona emotiva y agradecida, ¿no? Y de verdad que te imaginarás, lo que ha contado es tal cual. Claro. Entonces, se ha olvidado una parte, ¿no? Que yo venía de la Universidad del Opus Dei, y además de ubicarme profesionalmente, también me enseñó el Opus Night. ¡Ah! ¡La noche! Me enseñó lo lindo de la vida también, ¿no? O sea, lo que es tomarse un disco sour en el Mauri, lo que es ir al Bolívar, y en sí, cosas esenciales, inimaginables en el mundo pequeño donde yo vivía, y que me van a acompañar toda mi vida, ¿no? Y que además se dieron después oficio, pues, porque el periodismo... Si no tienes calle, si no tienes esquina, ¿cómo lo vas a ejercer, no? Y en ese entonces, probablemente, lo más dramático era que yo me creía con esquina y era de óvalo, no tenía esquina. Seguro. Pero no, pero siempre tu vida ha andado sobre ruedas. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque... Algunas ruedas se desinflaban y se volvían a inflar. Y volvían, pero yo te recuerdo a ti, sobre ruedas, ¿sabes dónde? En un sitio donde menos imaginaba. Me acuerdo en Miami. ¡Sí! ¿Me acuerdas? ¡Increíble! Yo estaba en una van, estaba llevando una... Nosotros hacemos una van, pues, estamos yendo a una actuación, creo. Cuando yo digo, espérate, déjame, le decía a los chicos, déjame, voy a mirar el material acá en Miami. Y empezaba a chequear, así, en una de esas, plic, vino un semáforo en rojo. Y pam, quedamos, y cuando yo volteo, digo, a ver, déjame, voy a chequear. Plic, volteo, y estamos... Y contacto visual los dos. Estabas en un carro, un hermoso carro, por supuesto, en el volante, y decían, ¿qué amable? Y nos mandamos miles de besos de ventana a ventana. Y me salí de la ventana y que ya... Y cambió la luz y desaparecí. Y el destino nos separó, pero nos ha vuelto a juntar aquí, frente a frente, cara a cara y sin temores. Que el amor de mis amores siempre ha sido así de las tú. Solo me quedaría decirte... ¡Ay, Dios mío! Y ahora, Cecilia, la vida pasa sin que un instante nos traiga la alegría. ¿Ha debido morirse con nosotros el tiempo o has debido quererme como yo te quería? ¡Ay, Juan Gonzalo! Estamos absolutamente poéticos, poéticos. Pero bueno, yo hablaba de ruedas. Pero es increíble ese encuentro. No sé por qué... A ver, dime tú. Son instantes, así que uno tiene... Millones de habitantes en el mundo, en la ciudad de Miami, los dos, en una luz en rojo. En una luz en rojo. Lo que decía este... Qué intenso fue, ¿no? Es increíble. Nos dimos tanto cariño de ventana a ventana. Julio Ramón Ribeiro, en uno de sus libros, creo que en la palabra del mudo menciona algo así. ¿Qué hace? ¿Qué cosas se dan en el cosmos para que dos personas justo se encuentren? Dos almas se encuentren. O se choquen o qué sé yo, pase lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero bueno, pero tú en Piura, bandido, y ahí no estabas sobre cuatro ruedas, estabas sobre dos ruedas. Tú eras el conocido de la moto. Con la moto hacías lo que querías y seguro que subías a tus chicas y qué te decían las chicas o qué le decías a las chicas. Súbete a mi moto, nunca he conocido a una pata melón. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos.